amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a estar pescando en este lago vamos a ver si tenemos suerte y podemos capturar unos muy buenos peces para compartir con ustedes el día de hoy voy a estar pescando con nuestro kayak así que aquí les voy a mostrar el kayak el día de hoy voy a estar pescando con tres cañas con tres señuelos diferentes así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy miren cómo se ve el paisaje en esta época del año ya se vino el frío así que todos los árboles se encuentran ya sin sus hojas así que pues bien mis amigos vamos a empezar con la actividad de la pesca en este instante y vamos a ver cómo nos va bien aquí empezamos el agua está bastante fría amigos vamos a ver si logramos tener pesca el día de hoy acabo de entrar al agua y el agua está súper súper fría espero tener suerte el día de hoy amigos y ver si puedo pescar algo la verdad el agua está bastante bastante fría va a estar bastante difícil poder pescar algo el día de hoy voy a tratar de navegar bastante lejos y ver si encuentro lugares donde haya árboles caídos árboles grandes caídos en el agua y tal vez en esos sitios puedo encontrar peces el agua está totalmente fría voy a empezar pescando aquí en esta isla y ver si logramos tener unas capturas ya que es posible que los peces están estén aquí a la orilla ya que está haciendo sol bueno voy a empezar con nuestro primer lance por ahí y vamos a ver si tenemos suerte por ahí amigos y capturamos nuestro primer pez la verdad el día de hoy va a estar bastante difícil pescar ya que el agua está bien fría amigos totalmente frío creo que por aquí no hay nada voy a seguir navegando y voy a ir muy lejos al rincón de este lago y creo que allá voy a pescar el día de hoy tal vez por allá estén acumulados los peces así que continuamos amigos miren ese paisaje increíble esa nube está cubriendo el sol y nos brinda este hermoso hermoso paisaje amigos está corriendo un poco de aire ahí al frente podemos apreciar un puente voy a llegar hasta ese puente y voy a cruzar con mi kayak hacia el otro lado el lago continúa un poco más allá en este lugar estuve pescando por las orillas hace un tiempo atrás y tuve una muy pero muy buena pesca mis amigos hemos logrado cruzar el puente nos encontramos aquí en este lugar voy a dar la vuelta a todo este lugar así y vamos a ver si logramos pescar algo aquí en esta tarde la verdad creo que está totalmente difícil la pesca el día de hoy está el agua totalmente fría pero voy a intentarlo y ver si logro tener alguna captura el día de hoy amigos así que vamos a empezar por aquí con nuestro lance a ver si logramos por ahí encontrar algo oh my god ahí está el primero amigos ahí tenemos de un buen tamaño ahí está el primero de un buen tamaño de un buen tamaño amigos vamos a ver ahí está amigos ahí está el primero ahí está el primero amigos miren un hermoso pececito más o menos como de una libra el primero de esta tarde de pesca estamos en contra en contra del sol el sol nos está pegando de frente así que voy a dar la vuelta ahí está y lo vamos a liberar amigos vamos a ver un poco de oxígeno el primero de esta tarde el agua está totalmente fría 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 el agua muy fría el agua amigos la verdad que sí ahí está una vez más y ahí lo vamos a regresar ahí se fue amigos el primero los peces se mantienen en la parte profunda en este momento no están en las orillas están al centro del lago más o menos donde está más profundo así que voy a estar buscándolos en ese lugar y ver si logramos tener otra captura así que vamos a continuar amigos vamos a continuar por ahí y ver si por ahí logramos tener otra captura amigos tenemos una más amigos una más vamos a ver de qué tamaño es es una pequeña creo una muy pequeña miren ahí está un vasecito bastante pequeño una más en esta tarde amigos ahí está súper enganchado la verdad ahí está muy pequeñito pero muy hermoso miren esa boca ahí bien bien lo vamos a lo vamos a regresar amigos ahí se va a ir uno más de esta tarde aquí tenemos uno más amigos aquí tenemos uno más de un buen tamaño de un buen tamaño amigos miren miren amigos muy buen tamaño miren bastante grande uno más en esta tarde casi al llegar la noche amigos buen tamaño este vase miren amigos está bastante flaco pero tiene un buen tamaño este vase la verdad que sí un buen tamaño amigos miren más o menos como una libre y media ahí está uno más amigos lo vamos a liberar uno más en esta tarde vamos a continuar a ver si logramos ahí se fue a ver si logramos tener una captura más bien mis amigos amigos estamos finalizando la aventura del día de hoy espero que hayan disfrutado de este video la verdad el día de hoy pensé que no iba a poder pescar nada amigos porque el agua se mantiene totalmente fría pero tuve suerte y pude pescar tres bases así que espero que ustedes hayan disfrutado de esa de esas tres capturas espero que se suscriban a este canal den like dejen sus comentarios bien mis amigos les deseo mucha suerte espero que hayan disfrutado de este video estaré subiendo un video lo más pronto posible y nos vemos en una próxima aventura amigos hasta la próxima chau